El balance de cuatro años de reforma laboral es que hay menos personas afiliadas a la seguridad social, más personas con jornadas de trabajo a tiempo parcial, con contratos temporales y un aumento de la precariedad laboral. ¿Qué medidas piensan tomar para paliar esta situación? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. El balance de la reforma laboral evidentemente no es todavía un balance cerrado, porque estamos hablando de una reforma laboral que se produjo en el momento de mayor gravedad de la crisis económica. Una reforma laboral que venía ya auspiciada por todos los estudios en los que hablaban de rigideces del mercado, en los que de alguna forma nos decían que nuestro mercado laboral no estaba adaptado a lo que se pide social y socioeconómicamente y, por tanto, había que intentar igualarlo a la mayoría de las regulaciones europeas. Por eso, a cuatro años vista, en este momento, teniendo en cuenta que ha habido una segunda recesión, no podemos darle datos cuantitativos. Nosotros no somos unos absolutos defensores fundamentalistas de la reforma laboral. Nosotros sabemos que algo hay que hacer y hubo que hacerlo en ese momento. ¿Y qué hay cosas mejorables? Lo dijimos entonces y lo diremos después. Pero, desde luego, sin reforma laboral habríamos seguido en una caída en pendiente con el desempleo. Por tanto, sabemos que en su momento era la única solución y, desde luego, seguiremos trabajando para que ese mercado laboral sea cada vez más flexible y más adecuado a las necesidades. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pascual Álvarez. Gracias. A ver, tenemos como referencia, para analizar los resultados de las políticas de empleo llevadas a cabo en los últimos años y, concretamente, por las reformas laborales, los datos estadísticos de cualquier fuente de información bien estatal, el INE, la EPA, autonómica, el CES o entidades de reconocido prestigio, como la Fundación 1º de Mayo o la Fundación FOESA. Las principales conclusiones que, en base a los datos reales y no a estimaciones que podemos encontrar en las fuentes de información que hemos mencionado es que, detrás de las medidas que en materia laboral se han venido adoptando, está un profundo ajuste de las plantillas que se está realizando tanto en el sector privado como en el sector público. Voy a omitir cómo han contribuido las reformas laborales en cuanto a ampliación de la causa de despido justificado, el abaratamiento de los costes del despido, la eliminación de los controles administrativos, la pérdida de derechos como la supresión de salarios de tramitación, abaratamiento o rebaja de la indemnización y un largo etcétera a la precariedad laboral y pobreza. Medidas que han afectado, sobre todo, al conjunto de los trabajadores fijos y no solo a quienes tenían contratos recientes. Pues el mayor volumen de destrucción de empleo se concentra en los empleos indefinidos y de carácter permanente. Estas medidas, y no otras, son las que están detrás de que el volumen de desempleo esté a unos niveles inaceptables e insoportables. Las reformas laborales no han frenado la destrucción de empleo, no han favorecido la contratación indefinida, no han reducido la temporalidad, no han contribuido a la empleabilidad de los trabajadores y esa flexibilidad tampoco ha contribuido a mejorar las relaciones laborales. Otro dato objetivo es que la ocupación cae a la par, que el desempleo crece. La precariedad laboral se extiende, la pobreza y las desigualdades sociales se incrementan. Las reformas laborales están provocando igualmente un intenso proceso de sustitución de trabajo a tiempo completo por trabajo, a tiempo parcial involuntario. Aumenta el número de personas ocupadas subempleadas. Están agravando de forma drástica la precariedad de las condiciones laborales, promoviendo un mercado laboral más ineficiente e injusto. Han traído cambios importantes en la ocupación sectorial, con una caída del empleo industrial y un aumento de los servicios de bajo valor añadido. Las tasas de paro siguen afectando con mayor intensidad a jóvenes, a la vez que producen importantes retrocesos en la población activa. Se está produciendo un incremento en el volumen de personas que, teniendo trabajo, se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. El desempleo de larga duración supera en nuestra comunidad el 59% del paro. Señora Pascual, tiene que terminar. Termino, sí, termino enseguida. Demasiadas personas llevan y demasiados años en desempleo. Para terminar, decir que si quieren que las políticas de fomento del empleo que mencionan tengan resultados, deben de revisar la aplicación y establecer prioridades. Hay menos ocupación, más desempleo y mayor precariedad laboral. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Empleo. Gracias, presidenta. Mire, esta mañana en el informativo oí al presidente francés, al señor Hollande, decir que prefiere hacer reformas impopulares que no hacer nada. Ese es una de las obligaciones que tiene que tomar un político. Cuando hay que tomar las riendas y cuando hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. En el momento en que se hizo la reforma laboral, evidentemente no fue la panacea de nada, porque la reforma laboral ni crea ni destruye empleo. Lo crea la situación económica y una situación económica favorable genera empleo y una desfavorable no lo genera. Pero sí que es cierto que genera un clima de confianza, de respeto en las instituciones europeas, un clima atractivo para los emprendedores, para los empresarios, y eso es lo que estamos convencidos que se ha conseguido. Y, mire, en Castilla y León, simplemente en febrero del 2012, en el año que estamos hablando, había 226.000 personas en situación de desempleo. Ahora no llegamos a los 200.000. Por otra parte, tenemos, y le reconozco que es cierto que todavía, pues en el empleo joven, en el empleo en la igualdad, en el empleo de la mujer hay que seguir trabajando, pero una de las cosas clarísimas es que hay 36.000 desempleados menos, desde entonces. Hay 36.000 desempleados menos y tenemos, además, una de las tasas mayores de personas con un contrato indefinido. Por eso no estamos satisfechos, se lo he dicho ya más veces, y espero alguna vez decirle estamos satisfechos, pero sé que no, que es complejo, pero sí le digo que si no se toman este tipo de medidas, en este momento la situación habría sido muchísimo peor. Y, desgraciadamente, ya le digo, hoy, cuando oía al presidente francés, comparaba con España y decía que en España estábamos en un ritmo de subida, por algo sea. Pues igual, porque en un momento dado tomamos una decisión que, por muy impopular que fuera, a la hora de la verdad, pues sentaba las bases de una regeneración económica, que es lo que buscamos. Gracias.